Música Estamos en deportada para este viernes primero de julio del año dos mil veintidós y de inmediato tengo los periódicos en sus portadas para este día las noticias de interés de las cuales usted debe enterarse a través de este espacio Inicio con el periódico El Caribe y su edición impresa para hoy donde observamos una calle de Santiago Ciudad de Santiago tiene pocas señales viales Entonces, Abelito, preste la atención a las señales viales El noventa por ciento de las aguas residuales van a los ríos y al subsuelo sin tratamiento La planta de la sursa opera solo en un diez por ciento de su capacidad La CAS dice sale más caro procesar el agua residual que la potable Tasa de política monetaria aumenta setenta y cinco puntos básicos Subsidio a combustible es un dilema para el gobierno El próximo jueves se cumplen los cuatro meses usados para como un parámetro para la subvención de los precios Pensé que al principio habían sido unos seis meses que había anunciado el presidente Luis Abinader Lo dice por acá que son cuatro meses Se hace en norma el Ejecutivo retira iniciativas polémicas Suman cinco las ocasiones en las que el gobierno ha tenido que retirar un proyecto de ley por las críticas La Unión Europea reconoce la trayectoria de Miriam Germán Mientras, bueno, posteriormente a recibir este galardón La Procuradora General de la República fue abordada respecto a temas coyunturales Y a casos importantes que se ventilan en la justicia Ella ofreció algunos, ofreció respuestas, en otros casos no El gobierno reconoce a ciento cuarenta y cinco maestros en su día Eso es el periódico El Caribe Continuamos con el periódico Diario Libre Banco Central aumenta la tasa de interés para enfrentar inflación El incremento fue de setenta y cinco puntos básicos Lo cual lo colocó en siete punto veinticinco por ciento Es el nivel más alto de los últimos trece años Las perspectivas de crecimiento para el país ahora son más conservadoras Miriam Germán recibe premio de la Unión Europea de Derechos Humanos Estrella La próxima semana habrá ley de extinción Eduardo Estrella, presidente de la Cámara de Senadores Editores de libros piden claridad en el MINIR Dice por acá que miembros del organismo que agrupa los editores de libros afirman que el Ministerio de Educación no ha hablado con claridad Yo decía que el negocio de las editoras El Ministerio de Educación tiene que frenarlo Tiene que frenarlo Y esto de que cada dos años se hace cambio de edición Son los mismos contenidos señores La historia no cambia porque usted haga un libro nuevo Te puede incluir la historia reciente Pero esto no debe cambiar Una editora Principalmente en los colegios Cada dos años que te cambian los libros Siendo esto un golpe al bolsillo de los padres Que tiene que comprar altos costos los libros de texto Que son implementados en los centros Yo entiendo que se debe unificar Tanto para la educación pública como también la privada Se debe unificar el material que reciben nuestros estudiantes Y hay que hacer una revisión principalmente A la historia de nuestro país ¿Qué historia se le está suministrando a los estudiantes? Aumento de electricidad alcanza los 600 pesos Ayer se hablaba de que en un promedio Estaría aumentando 615 pesos a la tarifa Pero el porcentaje, como es un porcentaje, esto varía Fútbol RD busca pase a París 2024 Valet de Ucrania trae su gira y su mensaje a los dominicanos Eso es en Diario Libre Continúo con el periódico Hoy Y por acá tenemos en la primera Estoy con el periódico Hoy El gobierno rinde homenaje a ciento No, aquí solo dice 14 Pero leí por ahí que eran ciento y pico de maestros Destacados en el país Sigue la lucha contra la inflación El Banco Central sube tasa de interés La OPEC y sus aliados aumentarán la oferta petrolera A partir del próximo mes de agosto Renzo, el programa alterno que se está desarrollando Allá en la emisora de Control Master, por favor Penalizarán a las entidades que operen en criptomonidas La Unión Europea concede a Miriam Germán el premio europeo de los derechos humanos Putin dice que Rusia seguirá adelante con sus planes militares en Ucrania No hay forma, señores, de que Putin retroceda en su lucha, en su guerra contra Ucrania No hay forma Muchas gracias La OPEC y sus aliados Aumentarán la oferta petrolera a partir del próximo mes de agosto Ya vimos esa noticia En el ámbito del deporte Redibrilla en Bolivarianos Conquistó anoche cuatro medallas de oro Y de esas cuatro medallas Tres corresponden A boxeo Tres jovencitos representantes De la República Dominicana Se alzaron con La presea de oro En los Juegos Bolivarianos Continúo con Déjenme ver Ya leímos todo lo del hoy Vámonos con el listín diario Alta incertidumbre obliga al Banco Central a subir la tasa El corazón de un difunto le salvó la vida Eso es a propósito de donar los órganos Una cultura que todavía en nuestro país Está en proceso No muchas personas Declaran ser donantes de sus órganos No muchos Es un proceso Que va a pasos muy lentos Pero señores Pero señores Que hermoso Poder Aún después de Partir de este mundo Poder contribuir Con la vida de otra persona Eso es un acto De amor Por el prójimo Hay que fomentar Las granjas caseras Es el editorial del periódico Listín diario Contratos con PNUD Datan desde 1974 Veo por acá Abinader garantiza Habrá ley de extinción Cristo Rey El peligro de andar con prendas Políticos Comparten en embajada de Estados Unidos Ahí observamos Al presidente Al expresidente Leonel Fernández Y presidente de Fuerza del Pueblo Acompañando Abelito Abel Martínez Alcalde de Santiago Y también Precandidato presidencial Del PLD Abel Martínez Señores Hasta aquí las informaciones En deportada Nosotros seguimos Con más Buenos días Con Sansa Nos vamos a pausa Y regresamos De inmediato Abel Martínez Abel Martínez Abel Martínez